Música Nuevamente, Carlos Paz te demuestra que está con vos y está acompañando a este evento, ¿no? Sí, estoy muy feliz. No entiendo muy bien lo que está pasando porque realmente hay mucha gente, pero estoy muy contenta. Contanos de qué se trata este evento, qué está pasando. Este evento es más bien una carmes feria de plato, de ropa, de arte gráfico. Y hay varios bandos que tocan en vivo. Es un evento de muchos amigos tocando juntas todas las demostraciones artísticas en un solo bebé. ¿También hay sorteos de muestras de arte? También, hay un montón de cosas. Hay premios que nos donó la gente, que la verdad que con un amor, con esa habilidad, nos donaron cantidades de cosas, desde cortes de pelo hasta cuadros enormes. Así que, muy felices. Presente también personas que conocemos mucho, como la hermana de Andrea Castana, como Sabri Castro, la mamá de Noa. Sí, están ellas acá. Yo también las invité directamente, personalmente, las presenté. Las invité, les dije que quería que estuvieran y la verdad que esto es un festejo, es re lindo. Estamos todos abrazándonos en una misma causa y también abrazándonos en otras causas que nos unen en Camuspas. Y es muy lindo poder encontrarnos por esto, con una sonrisa. Recordemos qué es lo que se está pasando y qué necesitan. Mirá, yo tengo un tumor, un tronco cerebroso, o sea, que se está en la parte posterior, digamos, de mi oído. Y, bueno, estoy juntando dinero para hacer una cirugía de Buenos Aires, que ronda el millón de pesos. Gracias a la solidaridad de la gente estamos avanzando en ese número para llegar al total. Y, bueno, estamos muy felices. Así que, nada, es para esto este evento también. Te sorprendió, ¿no? Porque al principio pensaste que ibas a juntar menos dinero y de pronto se fueron sumando más eventos. Sí, yo pensé que ibas a juntarme dinero para ayudar a mis papás a viajar. Nunca me imaginé que jamás me imaginé pagar la cirugía en total. Pero, bueno, ahora ese sueño es cada vez más tangible y, bueno, ya estoy más cerca de que se realice, ¿no? Y eso está muy bueno. ¿Qué se viene ahora y qué próximo evento hay para vos? Ahora, bueno, hoy vamos a estar acá hasta las doce y media, una, más o menos. Hay varias bandas que van a tocar, hay muchísimos sorteos, así que está bueno que vengan. Y después del trece vamos a estar en Cargo Juárez, a partir de las 22 horas, con varias bandas de rock. Va a ser el festival de rock número dos. Y nada, también, sumamente hecho desde el amor, con bandas locales. Aquellos que te quieran ayudar, ¿dónde pueden contactarte? Me pueden contactar en la página de Arte por Luga, es así, Arte por Luga, en Facebook. Mandan un privado y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Capaz que nos demoramos unos días, pero contestamos. Así que, sí, lo que necesiten está ahí, toda la información, la grilla de eventos acá en Buenos Aires y en Córdoba también. No, 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 no.